Con estilo original te canta Mariliches con Infraestudios En una fiestita yo me emocioné, en una fiestita yo me emocioné De mi bigotón yo me enamoré, de mi bigotón yo me enamoré Me gusta tu modo, tu forma de ser, me gusta tu modo, tu forma de ser Ese bigotito me ve enloquecer, ese bigotito me ve enloquecer Música Sombrerito blanco y tu radito no, sombrerito blanco y tu radito no Que lindo te veo, muy enamorado, que lindo te veo, muy enamorado Este cariñito será para ti, este cariñito será para ti Ese bigotito será para mi, ese bigotito será para mi Música 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 Saque el pañuelito, cholo bigotón, mueve tu cuerpito con esta canción Putum, 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 tú lo bailarás, pataj, 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 lo salvatearás Saque el pañuelito, cholo bigotón, mueve tu cuerpito con esta canción Putum, putum, tú lo bailarás, pataj, 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 lo salvatearás Y como sacatearás, cholito bigotón, así Música 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 Música